O serán añadidas, pero la gente busca cada uno lo suyo, porque no ama como el amor de Dios. El amor verdadero no busca lo suyo, no es egoísta, y cada uno quiere lo suyo, mío, mío, mío. Y hay amigos, ahora hablan de que tienen que investigar los agujeros negros del universo.